Si me dieran elegir una vez más Te elegiría sin pensarlo Es que no hay nada que pensar Y que no existe ni motivo ni razón Para dudarlo ni un segundo Es que tú has sido lo mejor Que tocó este corazón Que entre el cielo y tuyo me quedo contigo Y te he dado todo lo que tengo Hasta quedar en deuda conmigo mismo Y tú todavía preguntas si te quiero ¿Tú de qué vas? Si no hay un minuto de mi tiempo Que no me pasas con el pensamiento Y todavía preguntas si te quiero ¿Tú de qué vas? Te di mi vida, te di mi tiempo Te di mi juventud Y también te di mi corazón Te di mi espacio Te di mi cuerpo Te di mi beso Y ahora te dedico una canción Y todavía me preguntas si te quiero Lo voy a escribir por Facebook No, 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 no Te he dado todo lo que tengo Hasta quedar en deuda conmigo mismo Y todavía preguntas si te quiero ¿De qué vas? Si no hay un minuto de mi tiempo Que no me pasas por el pensamiento Y todavía preguntas si te quiero Si es cuando es querer entonces dime tú ¿No qué será? Yo necesito de tus besos pa' poder respirar Y de tus ojos te van regalando vida Que me dejan sin salida ¿Y para qué quiero salir si nunca he sido tan feliz? Y te prefiero más que nada en este mundo Si te he dado todo lo que te enojo Hasta quedar en deuda conmigo mismo Y todavía preguntas si te quiero ¿De qué vas? Si no hay un minuto de mi tiempo Que no me pasas por el pensamiento Explícale eso Y todavía preguntas si te quiero Si no hay un minuto de mi tiempo ¿De qué vas? Vamos, vamos, vamos A ver, como te lo explico de otra forma Batulé, vamos arriba No dure más Que te lo cuelan Ahora sí Ahora sí Pa' que me entiendas Si yo no te lo he dado No dure más Hola No, comrés Té te lo cuelan Ahora sí Sobreza ti calmao No tengo nada Si yo no te lo he dado Todo 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 te lo he dado Yo no te lo di, como te lo he dado Yo no te lo di, como te lo he dado Yo no te lo di, como te lo he dado Yo no te lo di, como te lo he dado Gracias por ver el video.